La tecnología está avanzando muy rápido, eso es una frase que siempre escuchamos, pero es cierto que no puede ser la que avance sola. Ahora mismo los principales problemas que tenemos en la inteligencia artificial y en la ciberseguridad no son tecnológicos. Así que es importante saber que tiene un impacto brutal, que es el futuro, que está aquí, que ha venido para quedarse, pero también es importante tener en cuenta que esto en las TIC abre un nuevo reto, que es que tenemos que aprender a hablar en un entorno más multidimensional y más multisectorial que antes. Entiendo. María José, ¿qué beneficios podemos esperar en la provincia de Sevilla con estos avances, en el avance digital? Bueno, también bastantes. Es una forma… Podemos centrarnos en muchos, pero yo especialmente me siento atraída por lo que puede aportar en los pequeños municipios. O sea, las diputaciones, el bastión, la representación de aquellos municipios, de todos los municipios de la provincia, pero en especial de los pequeñitos, de los que la gente está más lejos. Entonces, esos municipios que además muchas veces el talento se les va, la gente del pueblo se quieren quedar y al final no están allí. Claro, las tecnologías, la inteligencia artificial, todos estos sectores pueden hacer que estas personas se queden y que además creen cada vez más negocio. El teletrabajo, todo lo que es la tecnología en general, pero la nueva era que viene nos puede abrir a que nuestros chicos y nuestras chicas se queden en sus pueblos y hagan avanzar la economía, sobre todo la rural. Pero bueno, en cualquier sector la verdad es que podemos tener aplicación, sea lo que sea. A mí me gusta preguntarle a los alumnos cuando voy a dar, sobre todo, charlas en los institutos y todo este tipo de cosas. Siempre me gusta decirle, bueno, ¿qué has hecho hoy? Imagínatelo sin tecnología. ¿Qué quieres ser cuando sea mayor? Imagínatelo sin tecnología, es imposible.